Hola que tal queridos amigos te saluda tu amiga y hermano en Cristo Esther Salgado hoy 21 de febrero del 2015 voy a compartir contigo el matinal de adultos para el día de hoy que lleva como título la corona de la creación entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra génesis 1 26 te has preguntado alguna vez por qué creó Dios al ser humano qué propósito tenía en su mente al crear semejantes criaturas a su imagen y semejanza de acuerdo con la biblia el hombre fue creado para dar gloria a Dios pero no porque el señor lo quisiera para formar un coro cósmico de alabanza perpetua en realidad el ser humano contribuye a la gloria de Dios debido a que fue diseñado de la manera más honrosa para gozar de una comunión amorosa con el padre celestial después de cinco días de la semana de la creación llegó el turno para los animales terrestres y el ser humano el relato sagrado dice que cada uno de los animales fueron creados según su especie en efecto la enseñanza que podemos extraer de la expresión según su especie es el principio de la diversidad y multiplicidad de los seres vivos creados por Dios excepción hecha del ser humano como veremos después este principio reiterado en el relato es abiertamente contrario al postulado transformista de la escala sucesoria de los seres más sencillos o los más complejos que es el fundamento de la teoría de la evolución de forma que hace completamente incompatible evolución y creación Dios creó la vida ya diversificada no sujeta a la macroevolución de la transformación de una especie en otra fue posible después y todavía ocurre la macroevolución es decir las mutaciones menores los cambios y adaptaciones dentro de la especie una vez creada la tierra con su abundante vida vegetal y animal fue introducido en el escenario el hombre corona de la creación para quien la hermosa tierra había sido preparada a él se le dio dominio sobre todo lo que sus ojos pudieran mirar aquí se expone con claridad el origen de la raza humana no hay fundamento alguno para la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo de las formas bajas de la vida animal o vegetal estas enseñanzas rebajan la obra sublime del creador al nivel de las mezquinas y terrenales concepciones humanas adán fue creado para relacionarse con Dios como una persona para vivir en una comunión amorosa con él y seguir al señor como su modelo de carácter fuente de inspiración y sabiduría esa misma oportunidad la tienes ahora mismo aprovechala oremos bendito padre celestial en este día queremos aprovechar esa oportunidad para darte gracias por habernos creado permite señor que en este día podamos tener un día feliz lleno de bendición en el nombre de jesús lo pedimos todo amén